¿Tú qué puedes decir? Como tú eres representante de... ¿Por qué le pasaste a él la...? Bueno, vamos a preguntarle a Javier Torres. Comparto mi punto de opinión. Mira, creo que toda la gente que se nos acerca a todo deportista que va impulsando y va creciendo es una parte primordial, tanto amigos como conocidos, como empresarios, como promotores. Pero ahora sí que la lealtad ante todo es la que te saca adelante, es la que es. Hay muchas de las ocasiones que habemos nosotros peleadores que no sabemos agradecer el apoyo de una persona o dos que ni siquiera somos capaces de decir, ¿sabes qué? Me están ofreciendo una mejor oportunidad, voy a probarle de este lado, pero te agradezco y gracias. Al contrario, se van como si hubieran robado algo. Cuestión al tema de Canelo con De La Hoya, pues para mí ya es un debate ya personal entre ellos, pero que al final de cuentas ahora sí que es muy personal y ya no viene como que al caso, porque Canelo sí traía lo suyo, venía hecho, se ve de niño, las reacciones que él traía, o sea, cuestión boxísticas, pero su disciplina es para mí, mis respetos y su constancia. Muy bien, pero también siempre el todo se lo debo a mi manager. Eso es lo que quisiste decir. Yo te podría decir que yo de mi parte, pues con mucho orgullo lo expreso, lo puedo decir, que yo afortunadamente y gracias a estos dos cinturones que pertenecen a la familia Torres de Irapuato, es por la confianza que nos brindó mi manager Enrique Hernández y mi entrenador Julián Delgado. De hecho, puedo compartir una anécdota breve, que yo en el cuarto intento por un campeonato que perdí, yo ya había dado las gracias y me dieron 15 días de descanso, a los 15 días de regresar al gimnasio ya iba yo decidido a retirarme del boxeo, cuando las palabras de mi entrenador fueron las que me motivaron nuevamente al decirme, danos una oportunidad más, que no hay quinto malo y sé que vas a ser campeón. Les di la oportunidad que me pidieron, esa confianza, esa seguridad que me brindaron, ahí está el resultado. No hay quinto malo y ahí está. Eso, muy bien, muy bien. Qué bonito.